Música Casi sobre el cierre de este programa nos sorprendíamos con la noticia del trágico final de un amigo de este programa, de Dionisio Soler y precisamente un reportaje con él tenía que salir en esta emisión de Simplemente Corrientes y así lo hacemos, como una manera de homenajearlo y de recordarlo ¡Hasta siempre maestro! Música Ya es la novena temporada, la novena edición de este Cristo del Madero que cada vez va saliendo y se va alejando más de lo que es la ciudad de Corrientes tenemos una gira bastante extensa este año creemos que vamos a poder cumplir con todos los requerimientos de la gente y para nosotros es un placer Música Vamos a ir a Misiones, vamos a ir creo que hasta Buenos Aires y entonces de alguna manera no solo llevamos esta obra que tiene que ver con el sentimiento más caro de los cristianos sino de pronto con lo que hacemos los correntinos así que vamos a llevar la calidad y la capacidad de los correntinos en esta parte del arte Levántense Vamos Ya está aquí el que me entrega Música En Corrientes Capital ya hay fecha cierta Nosotros vamos a hacer seguramente de tres funciones como siempre pero esta vez no va a ser el día miércoles anterior a la Semana Santa creo que va a ser después del Domingo de Gloria por una cuestión de itinerario y lo queremos hacer de alguna manera para que todos los correntinos lo puedan disfrutar tres funciones como siempre ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí Mi reino no es de este mundo ¿Cómo es la ficha técnica y artística del Cristo Almadero? Bueno, en realidad la coreografía me pertenece en la asistencia técnica está Joaquín Sosa y todos los maestros de arte la compañía sigue manteniéndose casi con la misma performance y el Cristo sigue siendo Germán Falcón Juan Joaquín Sosa y así los roles fundamentales casi están siempre con lo mismo así que eso creo que también es el éxito un poco y vamos lentamente delegando las responsabilidades porque el tiempo pasa y los actores vamos creciendo Si bien las imágenes visualizan la obra, ya la obra terminada son intensos estos días de ensayo Sí, porque además siempre buscamos la manera de ir incorporando nuevas coreografías, nuevos desafíos el año pasado incorporamos, ya que teníamos la maestra Soledad Centurión con nosotros toda la técnica contemporánea que fue enriquecedor para la obra y ahora seguramente hay un cuadro nuevo que vamos a poner que viene después de la muerte, de la crucifixión de Jesús que va a estar muy muy bueno y muy desafío muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!